Vamos a aprovechar y vamos a descargar la versión de Ubuntu Budgie. Para que hayan dos personas en Bogotá que utilicen Ubuntu Budgie. Muy buenos días. Sigo configurando mi computador portátil o mi computador principal, que es un portátil Hewlett Packard ProBook 430G3, que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación y que tiene 16 GB de memoria RAM DDR3. Y algo que me falta es configurar o instalar la máquina virtual o la aplicación para crear nuestras propias máquinas virtuales. La aplicación que más se utiliza o la más conocida como tal es VirtualBox, Oracle VM VirtualBox, para hacer todo el proceso de virtualización. Solo que esta aplicación que la he utilizado por mucho tiempo tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que es un poco más pesada o un poco pesada para el software que yo utilizo. Y adicional, no está en los repositorios de Linux Debian, ni en los repositorios de la mayoría de distribuciones Linux, sino que tenemos que descargarla manualmente e instalarla. Bueno, la ventaja de VirtualBox es que también funciona en Windows, pero tenemos que casi siempre descargarla e instalarla. Y adicional, tiene otro problema y es que normalmente cuando se actualiza el kernel o cuando hay alguna actualización y eso incluye la actualización del kernel, tenemos que volver a crear el módulo para que funcione VirtualBox. Desde hace unos ocho meses yo he estado utilizando una aplicación que se llama VirManager o exactamente Virtual Machine Manager. Y esta aplicación la he estado utilizando desde agosto del año pasado. Es mucho más rápida que VirtualBox. Y adicional, utiliza Libird, utiliza QEMU y utiliza KVM o KVM. Entonces, con estas tres aplicaciones, KVM, QEMU, Libird, puedo configurar o puedo trabajar con VirManager. Algo adicional es que KVM o KVM ya viene integrado en el kernel de Linux. Y QEMU también está en los repositorios oficiales de Linux Debian. También está toda la configuración de Libird. Y por supuesto, también está VirManager. Es decir que todo está avalado, digámoslo así, por Linux Debian. Entonces, en este video voy a hacer la instalación y configuración de VirManager. Bueno, los que han visto o los que siguen el canal de LasDragon, por ejemplo, LasDragon normalmente utiliza KVM, que sería esta de aquí, KVM, que ya viene integrada en el kernel. Y él hace todas sus máquinas virtuales utilizando QEMU y dando muchos comandos. Es decir, dando un solo comando con más de cuatro o cinco líneas. Entonces, con eso configura sus máquinas virtuales porque QEMU se puede utilizar en un servidor que no tiene una interfaz gráfica. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a instalar todas estas aplicaciones y después vamos a manejar VirManager, que sería como el símil de VirtualBox. Es decir, vamos a tener una interfaz gráfica para poder crear nuestras máquinas virtuales. Entonces, esa fue la introducción, un poco larga, pero vamos ahora sí a empezar. Como siempre, vamos a actualizar el sistema sudo apt-update. Actualizando Linux Debian 12, sudo apt-update. Y si tuviera algo que actualizar, daríamos sudo apt-update. Listo. Entonces, ahora sí vamos a dar un clear. Y vamos a instalar VirManager, pero recuerden que tengo que instalar o tenemos que instalar QEMU, configurar Libird y también tenemos que configurar KVN, aunque KVN ya viene por defecto en el kernel. Entonces, lo que tenemos que hacer como tal sería instalar lo siguiente. Sudo apt install UEMU-System Libird-Clients Libird-Demon-System Vamos a instalar primero estos tres paquetes QEMU-Raya-System Libird-Raya-Clients Libird-Demon-Raya-System Creo que los escribí bien, vamos a ver Ahí está Esto en total me va a instalar o a descargar 84 paquetes en total La descarga va a tomar 100 Necesita 143 megas de descarga Y al final se van a utilizar 971 megas de espacio en disco Aquí está todo lo que se va a instalar Esto digamos que sería la versión por línea de comandos que casi siempre utiliza las Dragon Pero después tenemos que instalar Birmanager Ok, terminamos 8 y 30 en punto Entonces, el siguiente paso sería instalar Birmanager Pero antes de eso tenemos que agregar nuestro usuario a un grupo que es el grupo Libird Aquí voy a dar un clear Entonces, el siguiente paso como tal es agregar nuestro usuario al grupo Libird Es decir, nuestro usuario que sería Voy a dar aquí un echo pesos user Mi usuario como tal se llama Linux en casa Entonces, tengo que dar el comando sudo add user Y aquí podría dar el nombre de mi usuario Es decir, escribir aquí Linux en casa espacio Libird Pero, para que funcione para todos los usuarios Digamos, yo aquí podría decir simplemente pesos user Y aquí daría Libird Sudo, espacio, add user, espacio pesos user Que ya vimos que con echo pesos user vale Linux en casa Espacio Libird Con eso, este comando como tal Le va a servir a cualquiera que vea el video Y aquí le daríamos enter Ok, aquí dice entonces Que ya se añadió el usuario Que es Linux en casa Linux en casa al grupo Libird Listo Ahora sí, el siguiente paso como tal Es instalar Birmanager De nuevo Ya instalamos O KBM No es necesario instalarlo Porque ya viene en el kernel Desde la Aquí dice Ya está incluido en el kernel Desde la versión 2.6 En este momento tenemos una versión de kernel 6.1 Ya instalamos todo lo que necesitamos con QEMU Y ya También se instaló Libird Y nuestro usuario ya está en el grupo En el grupo En el grupo Libird Creo que también hay otra opción adicional Para instalar Pero Creo que ya con esto es suficiente Entonces Normalmente esto es lo que instala LasDragon Y él ya podría O él ya puede O él ya desde aquí Por línea de comandos Empieza a dar comandos QEMU Y va a empezar a instalar Todo lo que él necesite Da una línea de comandos Bastante larga Para crear su propia máquina virtual Y cosas así Pero nosotros lo que vamos a hacer Es instalar Birmanager Y eso me va a evitar Dar todo ese comando Birmanager Va a ser la interfaz gráfica Entonces Solo por seguridad Vamos a buscarlo apt-search-birmanager Creo que está así igual Aquí está Entonces la instalamos sudo apt-install-birmanager Y damos enter Instalando Birmanager Y todas las aplicaciones Adicionales Que se necesitan Le di enter Y no me di cuenta Que se instalaba Voy a Para dejar el registro Espero que se alcance a ver Aquí está Todo lo que se instaló Como tal Son 23 paquetes nuevos Aquí está todo Clip Spice Todos estos Perfecto Entonces Ahora sí Ya podemos arrancar Birmanager Voy a Abrir otro entorno De escritorio Y vamos a hacer la prueba Arrancando Birmanager Por primera vez Gestor de máquinas virtuales En ocasiones Cuando arranca Necesita conectarse Aquí en ocasiones Hay que Reiniciar el sistema A veces Aquí dice Que se está conectando Es decir Con toda la configuración Que vimos antes Esta primera vez Se demora un poco más Ahí está En caso de que no funcione Tendríamos que Reiniciar el equipo Reiniciar nuestro equipo Para que Ya aquí Ya a partir de aquí Ya podemos crear Nuestras máquinas virtuales Aquí si le doy Ayuda Sobre Estamos Con la versión Birmanager O Birmanager Versión 4.1.0 Y aquí dice Con la Con la tecnología Delivered Perfecto Entonces De nuevo Crear las máquinas virtuales Aquí es un poco Es diferente Por supuesto A lo que se hace Normalmente En VirtualBox Así que voy a crear Una primera máquina virtual Aunque Recuerden que Si queremos crear Una máquina virtual Necesitamos una imagen ISO Para poder probarla Para poder descargarla Entonces vamos a ir Dejemos este en el 3 Vamos a ir a DistroWatch La página Que nadie quiere Pero que todo el mundo Todo el mundo Lo mira Entonces Como estamos Muy pronto Al lanzamiento De Ubuntu Linux Vamos a hacer La prueba De la versión Beta De Ubuntu 24.04 De nuevo Es la versión Beta Esta va a salir En algunos 10 días Tal vez O 9 días Entonces voy a descargar La imagen ISO De Ubuntu Vamos a aprovechar Y vamos a descargar La versión De Ubuntu Budgie Para que hayan Dos personas En Bogotá Que utilicen Ubuntu Budgie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar Ubuntu Budgie Vamos a buscar Aquí está Ubuntu Budgie Entonces vamos a descargar La imagen ISO De Ubuntu Budgie Archivo Descargando La imagen ISO De Ubuntu Budgie Dice Ubuntu Budgie 24.04 Beta Desktop AMD 64 ISO Una imagen De 3.8 Gigas Y dice Que faltan 34 minutos Para descargarse Así que Esto va a tomar Un tiempo Esperemos Con calmita Ok Ya está Terminando La descarga Son las 9 y 2 De la mañana Sigue siendo 19 de abril Se están Descargando 3.8 Gigas De la imagen ISO De Ubuntu Budgie 24.04 Todavía es la Versión Beta En algunos 10 días Ya va a salir La versión Oficial Es decir La próxima Versión LTS De Ubuntu Que saldrá Creo que El 25 de abril Solo 6 días Estamos a 6 días Cuenta regresiva Entonces ya tenemos Una imagen ISO Para probar Nuestra máquina Virtual Con VirManager Si queremos Hacer todo El paso Completo Deberíamos Probar Que la imagen ISO Se descargó Bien Por ejemplo Utilizando El Chado 56 Entonces Observen Que esta imagen Este Este archivo De aquí O este número De aquí Debe coincidir Con el valor Que hayamos Descargado Perdón Dando un comando Chado 56 A la imagen ISO Que descargamos Nos debe aparecer Este número Podríamos hacerlo Entonces Iríamos a CD LS CD Descargas LS Y aquí está La imagen ISO De Ubuntu Budge 24.04 Versión beta De nuevo Aquí le damos Cha 256 Zoom Al archivo Al archivo Al archivo A la imagen ISO Y después De algunos minutos O segundos Nos debe aparecer Este mismo número Aquí en la línea De comandos Nos debe aparecer Este mismo número Que empieza Por C 0 33 21 F 6 AC Ok Aquí ya está Entonces Como ven Este es el número Coincide Con el que aparece En la página De Ubuntu Con eso Nos aseguramos Que la imagen ISO Se descargó En la forma correcta Listo Ahora si podemos Continuar Con la instalación De nuestra primera La configuración O la creación De nuestra primera Máquina virtual Utilizando Beer Manager Así que vamos A Creo que estaba En el número 3 Número 5 Aquí está Entonces Ahora si Vamos a crear Nuestra primera Máquina Aquí le daríamos Click en este Crear una máquina Virtual nueva Y voy a Explicarlo todo Paso a paso Porque es un poco Diferente Entonces Lo primero es Seleccionar el medio De instalación local Aquí si quisiera Podemos cambiar La arquitectura Pero por defecto Vamos a seguir Trabajando con X8664 Es decir Una máquina A 64 bits La ventaja Que tiene Beer Manager Es que Prácticamente Podemos crear Cualquier máquina De cualquier tipo Simular Cualquier tipo De máquinas Pero bueno Vamos a hacerlo A 64 bits Que fue la imagen ISO Que descargamos Aquí le damos Forward Vamos a crear A seleccionar Nuestro medio De instalación Entonces aquí dice Elija el medio De instalación Es decir La imagen ISO Y aquí le daríamos Clic en Explorar Listo Entonces Este primero Que aparece aquí De default Lo que yo usualmente Hago es que Agrego aquí Otro Otro Directorio Que en mi caso Yo Selecciono aquí Un nuevo sistema De archivos Le doy En la ruta De destino Le doy Explorar Y aquí Selecciono La imagen El subdirectorio De descargas Porque aquí Casi siempre Manejo Las imágenes ISO Si quisiera Podría crear Otro subdirectorio Aquí que diga Imágenes ISO Y cosas así Pero con esto Es más que suficiente Primero agrego El subdirectorio De descargas Aquí le daría Abrir Ya lo creé De nombre Aquí le voy a poner Descargas Y aquí le daría Finalizar Entonces Creé Este directorio De descargas Y ya con eso Me van a aparecer Aunque van a aparecer Demasiadas Pero aquí Está Ubuntu Budgie Imagen ISO Elegimos el volumen Perfecto Normalmente Aquí En una imagen ISO Que no sea beta O en una Distribución Debian O la nueva Ubuntu Cuando ya está En estable Aquí debe detectar Que sistema es Desafortunadamente No lo detecta Aquí tenemos que decirle Que tenemos que detectarlo En forma manual Y aquí Debemos escribirle Por ejemplo Que es Ubuntu Y podría ser Ubuntu 22.04 Podríamos dejarlo Ubuntu 2204 O Próximamente Va a aparecer Aquí en la lista Ubuntu 24.04 LTS Aquí daríamos Forward Ya seleccionamos La imagen ISO Ya dijimos Que sistema operativo Es el que se va a instalar Forward Como es la primera vez Que estamos arrancando Beer Manager Nos aparece esto Pero vamos a decirle Aquí que sí Listo El siguiente punto Es configurar La máquina virtual Entonces le vamos a decir Que tiene 4 GB De memoria RAM Y dos procesadores Dos CPUs Y aquí le vamos a dar Continuar O hasta le podríamos No, dejámoslo con 4 GB Nada más Forward Y ahora Tenemos que seleccionar O configurar El disco duro De nuestra máquina virtual Y aquí esto es muy importante Porque por defecto Beer Manager Guarda las máquinas virtuales En un subdirectorio Slashlib O es No recuerdo bien Ahora voy a mirar cuál es Pero vamos a crear Un nuevo subdirectorio En nuestra carpeta Home del usuario Entonces aquí debemos decirle Seleccionar O crear un almacenaje Personalizado Y aquí le decimos Administrar Y nuevamente Se va a aparecer aquí Observen Esta que fue Con La misma ventana Con la que configuramos El Digamos El repositorio De descargas Observen que aquí Está default Este es el directorio Por defecto Que utiliza Beer Manager Es Slash bar Slashlib 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 Slashimágenes Pero aquí Voy a crear Otro Otro Subdirectorio Entonces Agrego nuevamente Observen Slashbar Slashlib Lib Imágenes Pool Ahí es donde se van a guardar Las imágenes ISO Por defecto Pero las vamos a guardar En nuestro Home del usuario Entonces aquí le decimos Explorar Y podría ser Aquí vamos a crear Una nueva Una nueva Carpeta Que se va a llamar Máquinas Virtuales Mac virtuales Crear Y ya Seleccionamos esa Le damos a abrir Entonces A partir de ahora Las máquinas Si seleccionamos este Podemos darle aquí Dejarle el nombre Pool O Aquí podemos decirle Igual Máquinas virtuales Y aquí le diríamos Finalizar Entonces Este que se creó De máquinas virtuales Aquí ya está Dentro del home El home de mi usuario En la carpeta Que acabamos de crear Y aquí si le vamos a crear Un nuevo disco duro Entonces De nombre va a ser Ubuntu 2404 Budgie El formato Que se utiliza Es QCO QCOW2 Ese lo dejamos quieto Y aquí La capacidad Podemos decirle Que tenga 50 gigas Y aquí Si marcamos este Se Preasignarían Todo Es decir El archivo El archivo De 50 gigas Que va a funcionar Como nuestro Como el disco duro De la máquina virtual Si llegamos a marcar aquí Va a ocupar físicamente Los 50 gigas De lo contrario Si no lo marcamos aquí El archivo Se va a ir agrandando A medida que va Se va llenando El espacio Entonces lo dejamos así 50 gigas Del disco duro Con estas características Aquí le damos Finalizar Perfecto Ya creamos El disco duro Y nuevamente Le decimos Elegir volumen Como es la primera vez Este es el único Que aparece Y aquí Nuevamente Tenemos que Ya se seleccionó Dar nuevamente Forward Y listo Ya en teoría Terminamos de configurar Nuestra primera Máquina virtual Y vamos a instalar Ubuntu 24.04 Este sería el nombre De la máquina virtual El nombre anterior Era el nombre Del disco duro Pero aquí Vamos a decir Que también se llama Buggy Y algo adicional Es que Antes de darle Finalizar Lo que podemos hacer Es personalizar La configuración Antes de instalar Damos clic aquí En este Marcamos Y ahora si Le decimos Finalizar Para que Nos aparezca Un menú O una ventana Podrá poder configurar Nuestra máquina virtual Finalizar Bueno Algo adicional Es que Como es la primera vez Aquí dice Que la red virtual Está inactiva Y aquí tenemos La red virtual Que se crea Se llama La red default Y aquí decimos Que si queremos Activar la red Para poder tener Conexión de internet Mientras hacemos La instalación Ok Y esta es la ventana De configuración Que necesitamos Observen que Este tiene Muchísimas opciones Aunque yo Normalmente No le cambio No es necesario Hacerle ningún cambio El único cambio Que si le hago Es Configurar La máquina virtual Para que arranque En modo Wi-Fi Y eso lo hacemos Aquí Seleccionando Uno de estos modos Si la quisiéramos En modo BIOS O el modo Legacy Antiguo Dejaríamos esto Si lo queremos En modo Wi-Fi BIOS Wi-Fi Perdón A mí me ha funcionado Este último de aquí Con OVM Utilizando el módulo OVMF En caso de que Aquí no apareciera Al darle clic Solamente estuviera Disponible BIOS Significa que Faltó instalar Un paquete Que se llama Precisamente OVMF Es decir Voy a Voy a abrir Otra De nuevo Estoy explicando Todo paso a paso APT Search OVMF Y vamos a poner Aquí Este ya debe Estar instalado Aquí está Este ya está Instalado OVMF Este que está Aquí Ya está Instalado Entonces por eso Ya me aparece Ahora lo debo Buscar Aquí Por eso ya Aquí me aparece Estas opciones En caso de no Estarlo Se instala Entonces Ahora sí Ya le damos Aplicar Y ya hemos Creado Nuestra primera Máquina Para instalar Ubuntu Linux Y ahora sí Le daríamos Iniciar la instalación Clic aquí Voy a cambiarme Aquí al modo Máximo Para que al dar Iniciar la instalación Directamente Quede A pantalla Completa Entonces Aquí Debe estar Arrancando Ya mi máquina Virtual Con Ubuntu Aquí dice Lo primero es Try Or Instale Ubuntu Bungie Entonces de nuevo Lo vamos a dejar A pantalla Completa Full pantalla Completa Aquí está Pruebe O instale Ubuntu Bungie Así que A partir de ahora Dos personas Van a utilizar Ubuntu Bungie En Bogotá Ah bueno Hay algo adicional Que me faltaría Explicarlo Y es que Recuerden que La primera Cuando empezó La máquina virtual Decía que teníamos Que activar La red Default La red Por defecto Default Delivered Entonces Aún quedan Es decir Si quisiéramos Podríamos Cada vez que creamos Una nueva máquina virtual Tendríamos que activar Esa red Porque no se activa Por defecto Por lo menos En Linux Debian No se activa Creo que en otras Distribuciones En Linux MeIn O Ubuntu Si ya se activa Por defecto Pero en Linux Debian En particular Tenemos que dar Otros dos comandos Para que Se active Siempre O desde que arranque El computador Ya esté esa red Activa De nuevo Eso es a gusto De cada uno Si yo por ejemplo Que tengo que estar Probando Máquinas virtuales Si lo voy a utilizar O sea Si la activo Para Si la configuro Para que se active Tan pronto Arranque el computador Y aquí No sabía Ubuntu Un pajarito Voy a traer Un pajarito Un momento Extraigo un pajarito Eso A ver Muéstralos ahí Eso Ahí tenemos Los pajaritos De Ubuntu Buji La máquina Es virtual Pero los pajaritos Son reales Ubuntu Buji Listo Mi cielo Gracias amor Ok Aquí ya está Arrancando Ubuntu Buji En la máquina Virtual Con Beer Manager Aquí ya arrancó Tenemos ya El logo De Ubuntu Noble Numbat Que es la versión De Ubuntu 24.04 Pero no sé Qué tenemos Que hacer Ah no Todavía falta Por cargar Dice Buji Welcome Status Ahora Yo me siento Perdido Main Menu Perfecto Aquí dice Install Now Vamos a instalarla Directamente Le di click En Install Now Así que debe estar Abriéndose Calamares Algo requiere Temas De snaps Digamos Que no Todavía Voy a darle Nuevamente Aquí En Install Ubuntu Ok Si necesitaba Instalar Los temas De snaps Para poder Empezar Seleccione El idioma Seleccionamos Español Damos click En siguiente La resolución De pantalla Probar El teclado Click En siguiente Conectarse A una red Conexión Por cable Siguiente Ya activamos La conexión Existe Una actualización Disponible Vamos a darle Actualizar El Actualizar El Instalador Creo Creo que Este es El nuevo Instalador Que se Está Utilizando Que está Escrito En Flutter O Flutter De las Versiones Anteriores Creo que Todavía No tiene Algunas Configuraciones Aquí Hay que Como ya Se Actualizó El Instalador Tenemos Que Volver A Empezar Prácticamente Mientras Tanto Me siento Más Perdido Que Manuel Con BSPWM Esto que es Screen Display Vamos a Configurar La Resolución De la Pantalla Y Nuevamente Empezamos Con La Instalación 1920 Por 1080 Debe Funcionar Y Apply Y Y Y Y Y Parece Que No Lo Toma Ah O Tal vez Me faltaba Decirle Que Si Ok Me faltaba Guardar Esta Configuración Ahora Si La Tomo Listo Ahora Si Empezamos La Instalación Después De Los Tropiezos Iniciales Vamos A Instalar Ubuntu Budgi Ahora Si Ya se Guardaron La Configuración Que Tenía Antes Sigue En Español Siguiente Siguiente Español Siguiente Dice Instalación Interactiva Para usuarios Que requieran Ser guiados Paso a Paso Durante La Instalación Instalación Automatizada Para usuarios Avanzados Que Tienen Un Archivo Auto Instal Jam Para la Configuración Del Sistema Consistentes Irrepetibles Para Actualizaciones De Sistemas En Fin Vamos A Hacer La Interactiva No Se Nada De Budgi Dice Que Aplicaciones Le Gustaría Instalar Para Comenzar Ubuntu Budgi Desktop Minimizado Problem Cancel Y Siguiente Recuerden Estamos en Una Versión Beta Esto es Normal Quiere Instalar Programas Privativos Si Todo All In All Borrar Disco E Instalar Ubuntu Budgi Vamos a Hacer Instalarlo Aquí Como Tenemos Un Solo Disco Duro Vamos A Hacerlo De esta Forma A ver Como Lo Configura Nombre Nombre Del Equipo Dejémoslo Así Y El Nombre Del Usuario Se Van A Extrañar Dirán Pero Que Paso Con Manuel Porque No Está Escribiendo Desde Bogotá Va A Saltar Una Alarma Alguien Ha Hackeado El Compu De Manuel Nombre El Equipo Vamos A Ponerle Aquí Que Sea Budgi Budgi Bien Contraseña Linux Linux Del 1 Al 4 Y Confirmamos Aquí Solicitar Solicitar Contraseña Para Acceder Aquí Le Vamos A Dejar Esto Marcado Para Que Me Aparezca El Display Manager Y Que Me Pida La Contraseña Siguiente Ok Detecto Que Está En Bogotá Pero Dice Que Raro Que No Es El Usuario Que Siempre Se Configura Siguiente Ok Este Es El Resumen De La Instalación Lo Que Vamos A Hacer Se Va Hacer De FAT32 Slash Boot Slash EFI BDA2 Formateada Como EXT4 Que Se Utiliza Para La Raíz Y Nada Más Y Le Vamos Instalar Entonces A Las 9 Y 28 Se Está Instalando Ubuntu Boogie En Una Máquina Virtual Utilizando Beer Manager Bueno Cuando Termine La Instalación Voy A Me Van A Perdonar Pero Cuando Termine La Instalación Voy A Dar Los Comandos Adicionales Que Faltan En Caso De Que Queramos Que La Red Que Se Llama La Red Default Quede Activa Siempre Cada Vez Que Arrancamos Nuestro Computador Ok Finalmente Terminó La Instalación De Ubuntu Boogie 24.04 LTS Aquí Dice Que Es La Una De La Tarde Y Tres Minutos Sigue Siendo El De Abril Realmente No Sé Cuánto Se Demoró Unas Dos Horas Tal Vez En La Instalación En Fin Vamos A Darle Reiniciar Ahora Y Vamos A Arrancar Por Primera Vez Ubuntu 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 24.04 24.04 Aún En La Versión Beta Ubuntu 24.04 Hoy Viernes Recordar Que Estamos Sin Agua El Día De Hoy Perfecto Aquí Dice Por Favor Quite El Medio De Instalación Y Presione Enter Ok Aquí Está Arrancando Entonces Por Primera Vez Ubuntu 24.04 Que Va A Ser La Futura Versión Estable O LTS De Ubuntu Ya En Unos 6 O 7 Días Pero Aquí Está El Login Usuario Y Contraseña Y Damos Enter La Ventana De Bienvenida De Ubuntu Buji Perfecto Creo que Volvimos Otra Vez A La Resolución De Pantalla Inicial Sería Volver A Cambiarla Ok Menú De Bienvenida Customización Post Installation Aquí Nuevamente Me dice Que Necesita Actualizar Los Temas O Actualizar Snap Ok Lo había Escogido En Inglés Que En Español Perdón Pero En Fin Ok Perfecto Instalado Ubuntu Bungie Utilizando Beer Manager Entonces Les decía Que Adicional A O Les decía Que había Todavía Quedar Dos Comandos O Dos O Tres Comandos Vamos Vamos a Apagar Aquí Ubuntu Bungie Y ahora Solo queda Una persona Usando Bungie Ok El tema Que queda Pendiente Es sobre La red Default Voy a dar Aquí Un comando Si doy El comando Sudo Beer Snet Raya List Spas Menos Menos All Aquí Observen Que Está La red Que se llama Default Y aquí El estado Dice Activo Y el inicio Automático Dice No Pero si yo Reinicio El computador Como dice El inicio Automático No Si vuelvo A dar Este comando Aquí El estado Va a quedar Inactivo Entonces Voy a Reiniciar El computador Para mostrar Exactamente Lo que debemos Hacer Ok El tema Que queda Pendiente Es si Nosotros Reiniciamos El computador Es decir Acabo De reiniciar Mi computador Con Linus Debian Vamos Aquí A dar De nuevo Un Neo Fetch Observen Que aquí Dice A time Únicamente Dos minutos Entonces En ocasiones Si arranco Nuevamente Beer Manager Él va A decir Que la red Por defecto La red Default Está Inactiva Porque si Yo doy El comando Sudo Beer Net List Menos Menos All Y aquí Doy el password Entonces Observen Que aquí Dice Que la red La red Por defecto Que se llama Default Está inactiva Y el inicio Automático Está en No Es decir No está No No se activa Cuando reiniciamos El computador Entonces En ocasiones Si yo Vuelvo a abrir Una máquina Virtual Vuelvo a abrir Beer Manager Y trato De arrancar La máquina Que acabamos De crear Con Ubuntu Buji Esta de aquí En ocasiones Va a decir Que si queremos Activar la red O en ocasiones Dice que simplemente No hay conexión O que no vamos A tener internet En la máquina Porque simplemente No está activa La conexión De red Default Vamos a ver Aquí por ejemplo Dice Error al iniciar El dominio De la información Dice Error al iniciar Dominio La información Solicitada No es válida Network default Is not active No está activa Y aquí me da el error Porque definitivamente No está activa Entonces lo que tenemos Que hacer Es salirnos Y nuevamente Algunas versiones Aquí En el menú anterior Me dice Que si desea Activarla Pero si no es así Lo que tenemos Que hacer Es activarla En forma manual Y para eso Tenemos que dar El comando Sudo Birch Net Start Default Sudo Birch Net Espacio Start Default Y por supuesto Si volvemos A repetir El comando Sudo Birch Net List All Va a decir Que ya está Activa Activa Y ya podemos Abrir nuevamente Birch Y ahora sí Si le doy aquí Arrancar la máquina Virtual O arrancar Ubuntu Ya ahora sí Me va a funcionar Dando play Y ahora sí Va a arrancar De nuevo Ubuntu Budgie Así que nuevamente Van a haber dos personas Usando Budgie En Bogotá Aquí ya está arrancando Entonces Para finalizar Hemos instalado O para Concluir Hemos instalado Y configurado Birmanager Para crear Nuestras máquinas Virtuales Y adicional Se instaló Ubuntu Budgie La versión 24.04 Se instaló La versión De pruebas La versión Testing Ahora Si queremos Podemos dar Este comando Cada vez que Queramos Correr una máquina Virtual Es decir Tenemos que Activar Siempre Esta Red Default O si queremos Podemos activar Para que Siempre se active Se arranque O quede activa Después de cada inicio Entonces Para eso Daríamos otro comando De nuevo Este último comando Ya es opcional Pero daríamos Sudo Birch Net Autostart Default Sudo Birch Net Menos Autostart Default Es decir Para que se active El inicio Automático Perfecto Dice que Se activó En la forma Correcta La red Default Ha sido Marcada Para iniciarse Automáticamente Y ahora Si damos Sudo Birch Net List Menos Menos All Aquí va a decir Entonces Que está Tanto en Estado Activa Que el inicio Automático Dice que Si Y Que está También en Persistente Todo Default Activo Si Si Y ya Con eso Entonces Cada vez que Reiniciamos El computador Esta red Va a estar Activa Por supuesto Esta última Opción De nuevo Es en caso De que Utilicemos O que Estemos En todo Momento Haciendo Pruebas Con Máquinas Virtuales De lo Contrario Pues la Activamos En forma Manual Dando Este Comando Perfecto Y ya Con eso Entonces Terminamos Aquí Ya estamos De nuevo Ingresando Para Completar Dos Personas Usando Ubuntu Buji En Bogotá Perfecto Terminamos Muchas Gracias Y nos Vemos En Internet Lo R Un En Un 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 Gracias.